Bueno, esto es para el Correo de Andalucía, decano de la prensa sevillana y me piden que mande un mensaje de apoyo y de ánimo pues a todo el mundo que lo está pasando mal, sobre todo a los familiares de la gente que ha fallecido, a los enfermos parece que vamos saliendo de esta demencia y bueno, pues eso, quería mandaros un abrazo a todos y especialmente pues a la gente de Andalucía, que por eso lo vengo aquí en el Correo de Andalucía venga, ánimo que de esta salimos un abrazo para todos y salud